Nuevos detalles ya sobre el caso de los dos judiciales capitalinos que participaron en un intento de asalto en un centro comercial de Interlomas. Ya lo saben, nosotros los entrenamos, les pagamos, les damos placa, les damos pistola y traicionan a la ciudadanía. Se sabe que uno de ellos descansaba ese día, el otro se reportó enfermo. Por lo menos hay otro implicado, se esperaba que robaran más de 260 mil pesos. Es el agente de la policía de investigación Juan Roldán Suárez. Entró hace más de 13 años a las filas de la policía. Y este es su compañero, el agente Hugo Cruz, quien tenía más de 10 años en la misma corporación. Hace dos años trabajaron juntos en una de las fiscalías de la Procuraduría Capitalina, pero después se separaron. Sin embargo, este lunes se unieron de nueva cuenta, pero ahora para asaltar a una persona que acudió a este centro comercial a realizar un retiro bancario. Fueron estos dos agentes de la policía de investigación quienes se enfrentaron a tiros dentro de esta plaza en Interlomas contra los dos escoltas que custodiaban al hombre que hizo la disposición bancaria. Las autoridades revelaron que durante la mañana, el agente Juan Roldán Suárez llamó a su base para reportarse enfermo y que su compañero Hugo Cruz estaba en su día de descanso, pero ese tiempo libre lo usaron para cometer el asalto. Llevaron estas dos armas que son las proporcionadas por la policía y uno de ellos incluso llevaba a las esposas de la corporación. Tras ser baleados por los escoltas de su víctima, el agente Juan Roldán Suárez perdió la vida en el lugar. Su cómplice quedó herido de tres balazos. Según las investigaciones, al menos otra persona que iba con ellos logró escapar de este centro comercial a bordo de un autoyeta. Durante este martes, al menos una persona más reconoció ya a uno de los agentes como el mismo que la asaltó hace un par de semanas. En el tiroteo en el que uno perdió la vida y el otro acabó gravemente herido en el hospital, los agentes esperaban obtener un botín superior a los 260 mil pesos, informó Carlos Jiménez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!